Alessandro Lecchio compartió con sus seguidores en redes sociales un vídeo insólito, aunque no muy sorpresivo en el entorno en el cual él pasa su día a día. El colaborador regresó a casa tras una salida entre amigos, pero antes tuvo que dejar pasar un rebaño de ovejas en plena carretera. A través de Instagram, el conde Lecchio anticipó que tendría una jornada de juego con los amigotes a pesar de las bajas temperaturas. Horas después, el padre de Alex Lecchio compartió el vídeo que acompaña a esta nota, mientras dejó en claro que la situación no le molestó en absoluto. Las ventajas de vivir en el campo El epígrafe fue acompañado, como en cada publicación, con los hashtags que el italiano siempre dedica a la memoria de su hijo Alex. De hecho, el aristócrata enterneció a todos en los últimos días al compartir una imagen inédita del empresario fallecido, donde se ve el parecido con su hermanita. Alessandro Lecchio es padre de Clemente, producto de su relación con Antonia Delate, Alex, a quien tuvo con Ana Obregón, y la pequeña Ginebra, hija de María Palacios. Gracias. Gracias. Gracias.